Talento es cuando eres una persona de diseño o una persona de negocios y lo vemos cuando el CEO acarrea toda la empresa o el sitio acarrea todo el equipo de ingeniería y pueden hacer cosas muy padres, pero tiene un límite. Es hiper mega raro llegar a niveles altos cuando todo depende de ti y normalmente los proyectos que son más ambiciosos se requieren de un equipo, se requieren muchas personas. Entonces yo creo que una de las mejores prácticas para mí es que la gente aprenda a trabajar en equipo. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de la TAM registrándote en nuestro sitio ángelesdelatam.com. Hice parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de 300 mil dólares y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de la TAM. El día de hoy, como en cada episodio, tenemos otro gran invitado. En esta ocasión, un mexicano viviendo en Silicon Valley, Federico Soria. Fede es de Hermosillo y desde el 2013 se fue a Silicon Valley a trabajar, emprender y ahora a invertir. Hoy es Senior Engineering Manager en Airbnb, una compañía que todos nosotros conocemos y donde lleva más de ocho años trabajando. Como inversionista ángel, ha invertido en poco más de 10 compañías, incluidas Toku, Therapify, Lead Sales, Paycari y hasta en un restaurante de barbecue en Oakland que se llama Horn. Parte de su rol como inversionista, hoy hace esas inversiones con un gran amigo que se llama Christian Van Der Hens, que lo deben de conocer porque también tenemos un episodio con él en Región 4 BC. Fede, muchas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, René, por invitarme. Oye, Fede, ¿cómo sabes? Me encanta partir con una pregunta que le hago a todos mis invitados. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Quién es Fede Soria? Originario de Hermosillo, Sonora, amante de la carne asada. De hecho, soy parte del récord Guinness de la carne asada más grande del mundo, con 1.3 kilómetros en Hermosillo. Ya hace muchos años, ya ha habido varios. Se puso de moda y ya todo el mundo anda rompiendo récords. Estudié en Arizona State, conseguí una beca para poder ir a estudiar para allá. Estudié Ingeniería en Sistemas. En ese entonces, la carrera es en realidad programación de hardware. Que al final dije, yo no me quiero dedicar a esto. Y era el tiempo que se hacía assembly, embeddense. No era tan divertido, era mandar números unos y ceros a diferentes lugares, o sea, corriente. Entonces, después de eso regreso a Hermosillo. Abro una pizzería con mi papá. Me vuelvo pizzero por un año. Me pongo a programar mientras que soy pizzero y veo que me va mejor programando. Y me salen mejor los programas que las pizzas. Entonces, dejo la pizzería, empiezo a dedicar a eso, empiezo a agarrar trabajos. Trabajo en agro oficinas en Monterrey. Trabajo en Guadalajara. Y al final decido venirme para San Francisco. Pues aquí en el área de la Bahía ya tengo como, ¿qué serán? 11 años más o menos. Ya un montón de tiempo, Fede. Cuéntame una cosa. ¿Por qué una pizzería? Esa historia no me la sabía. Sí, muy curioso. Estaba de vuelta y coincidió con el tiempo que mi papá se retiró. Y estábamos los dos básicamente desempleados con mucho tiempo en libre. Y viendo qué hacer, me dijo, ¿sabes qué? Pues ya abrimos un restaurante, abrimos una franquicia. Era el momento que todo el mundo quería abrir franquicias. Estoy hablando hace mucho tiempo, pero pues no había tantas. Como ya está plagado todo México. Y viendo los costos de las franquicias son astronómicos. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un restaurante que empezamos una franquicia? Y así empezamos. Entonces, sin saber de pizzas ni nada, fue como que bueno, vamos a aprender. Contratamos a un chef para que nos diera clases de cómo hacer pizzas. Y hasta que llegamos a la mezcla exacta, fui a Estados Unidos a buscar, comprar máquinas que usaba Domino's porque dijimos calidad de franquicia y todo. Y sí, muy bien, porque las máquinas de Domino's son las mejores máquinas de pizzas porque salen consistentes. Si te gusta o no te gusta la pizza, la pizza de Domino's la pruebes aquí en China o en Europa, vas a ver exactamente igual. Entonces eso es lo que tiene la consistencia, porque es la misma máquina, el mismo proceso. Entonces se fue crear procesos para hacer eso. Entonces la verdad, yo soy malísimo haciendo una pizza, pero soy bueno creando el proceso para que sea consistente la fórmula y a través de la maquinaria ya un poquito más industrial. Por ejemplo, hicimos que la que aplasta la masa la mandamos a hacer y yo como ingeniero le dije, bueno, estas son mis especificaciones, quiero así y va así. Y cuando llega abajo lo hace hidráulico con un poquito nomás y luego ya se regresa y ya siempre queda la masa igual. Muy, muy ingeniero de tu parte. Sí. Oye, Fede, y obviamente me da risa lo que dijiste de me salen mejor los programas que las pizzas. Evidentemente hoy, mirando hacia atrás, llevas mucho, mucha historia de construir software. Pero ¿qué fue lo que hizo que terminaras en Silicon Valley? ¿Por qué? ¿Por qué Silicon Valley y cómo? Curiosamente, las últimas semanas he estado platicando con esto, de esto con mi hijo. Y es mi papá en todas sus sabidurías, estoy hablando mucho de mi papá, cuando tenía, ¿qué edad tenía? Como unos 40 años, como de mi edad. Hijo, ¿sabes qué? Quiero estudiar una maestría. Y aplicó a Stanford y entró, que lo más difícil es entrar, conseguí una beca y nos fuimos a vivir para acá. Yo tenía unos 15 años y experimenté Silicon Valley por primera vez a los 15 años, sin decir que hace que tanto tiempo fue esto. Pero en camino a la escuela, yo me iba en el camión, en el autobús, y pasaba enseguida en Netscape, Gateway, Computers, Altavista. Para los que tienen años, Silicon Valley Graphics Computers, que son unas de ese entonces, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó y aprendí mucho de tecnología. Ya me gustaba, pero me di cuenta que el tener endiosado a todas estas marcas o compañías como Google, IBM y todos, que piensas que es algo así, te das cuenta que es una persona que está pidiendo un Starbucks en la esquina y todo. Pero la plática se vuelve muy divertida aquí. Y aprendí como que a todo mundo le gusta mucho la tecnología y encontré mi grupo, por así decirlo. En México era tener que buscar mucho, encontrar a alguien que le gustara tecnología y la carne asada y cosas así. Pero era muy difícil encontrar a alguien que le gustara tecnología y encontraba sus grupitos. Y aquí es no la tecnología, es como un denominador y lo demás que quieras traer. Entonces, ya cuando me regresé a México, después de eso, siempre me quedé con la cosita de que me gustó mucho la cultura de innovación que tienen aquí. Entonces, era cuestión de tiempo de que me viniera para acá hasta que me tomé la decisión y ya me vine. Qué cool. Otra cosa que no sabía de tu historia, Fede. Y ahorita dijiste, estoy hablando mucho de mi papá. Pero he encontrado que en múltiples conversaciones, y no nada más en el podcast, sino igual recientemente en múltiples conversaciones, como he encontrado patrones de puntos de inflexión de personas en su vida que fueron por la decisión de alguien más, muchas veces tus papás. Y cómo en tu caso es porque a los 40 decidió que quería estudiar en Stanford, lo cual me parece fascinante. Creo que he leído varios libros que hablan de esto, de que no existe la suerte en sí, sino que todos en algún momento en la vida pasan por algo de suerte, un punto de inflexión y está en ti en aprovecharlo o adoptarlo a ti y usarlo para crecer en eso o nomás dejarlo verlo pasar. Y muchas veces ni te das cuenta, ni sabes si lo viste pasar o no. O sea, es más como que cuando te pasa eso y que estás listo para recibir eso y cómo lo absorbes. Entonces, como padres, una de las cosas que hacemos es, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de ponerte enfrente de 20 mil cosas a ver cuál pega. Y con el favor de Dios, pega una buena y te ayuda a eso en la vida. ¿Y cuál es el tuyo, Fede? ¿Cuál es tu punto de inflexión? Porque pienso que dentro de tu historia hoy es bien fácil hacer este pequeño intro que acabo de hacer y decir, eres Senior Engineering Manager, más de ocho años trabajando en una compañía muy relevante de tecnología. Y que probablemente eso tiene que ver con tu éxito, pero no sé si es este punto de inflexión. Definitivamente sí es un parteaguas antes y después de Airbnb, porque es mi primer como que éxito grande. Y pues es un éxito global, o sea, a nivel mundial. Entonces sí, sí es un parteaguas. Pero así como te contaba que mi padre logró entrar a Stanford, el reto más grande fue entrar a Airbnb. Me acuerdo mucho el primer día, antes se usaba que el onboarding en Airbnb, cuando entras, pasas como cuatro semanas con un mismo grupo de ingenieros que entran todos al mismo tiempo. Y era el estilo Facebook, que tú entras a Airbnb y en esas cuatro semanas todos los equipos van y te hacen pitch y tú decides en cuál quieres entrar. Entonces no entras a un equipo, sino ahí te dabas cuenta. Y entré como con 40 personas al mismo tiempo. Y la cosa que me di cuenta es que el 95% venía del MIT, Harvard y Stanford. Yo era el único mexicano, latino, que había estudiado en la ISU. En la ISU es una muy buena universidad, pero si comparas una con la otra es como que lleva algunos kilómetros de distancia. Y fue el poder sobresalir y decirles, oye, pues me vale que después la vengas. No tiene relevancia en cuanto a cómo haces tu trabajo y cómo te destacas. Entonces esa, o sea, nunca me cohibí y nunca me hizo menos. Al contrario, dije me da más para demostrar cómo no necesito el título y puedo estar tú por tú con todos estos. Digo, terminan siendo tus peers, tus compañeros, no hay competencia en Airbnb, pero si es un poquito como que quieres demostrar siendo el latino, siendo el que no viene de estas escuelas, el que quiere demostrar que puedes y que quieres. Y eso viene desde, pues ya desde mucho más atrás y es una forma de hacer, para mí se me hace muy latina, muy mexicana. La persona que quiere destacar y quiere hacer algo y trae como que su cultura, trae lo que aprendió, los valores y todo lo demás y lo pone de frente a lo que sea, a lo que esté trabajando. Tú trabajaste en otros lugares en Silicon Valley previo a Airbnb, en tu LinkedIn estoy viendo Pay by Group, Checkmate y algunos otros. ¿Qué dirías que se sintió, si es que lo pudiste ver anticipadamente, diferente en tus primeros días o los primeros par de años en Airbnb, en donde hizo lo que es el verdadero éxito de Airbnb versus a lo mejor lo que en las otras no terminó siendo ese éxito? Asumiendo que no es lo mismo, porque Airbnb es una historia muy única, no? Pues mira, una de las cosas que me gustan en Airbnb y que sí vi muy diferentes del primer día es una es los valores de los fundadores y cómo se ven reflejados en toda la compañía. La entrevista de Core Values que le decimos que es que ver si estás alineados tus valores con la compañía es como que el filtro más grande. Uno pensaría que son las preguntas de gerería o algo así, pero es el Core Values porque queremos gente que no compita, que quiera ayudar una a la otra porque solamente ayudando unos a los otros es como salimos adelante. Y ese es de hecho es el valor más importante yo creo que dentro de Airbnb y te das cuenta inmediatamente que todo el mundo es una rayita más linda o lindo que el resto del mundo. Como que todo el mundo te quiere ayudar y todo el mundo está muy emocionado de estar ahí y todo el mundo pone lo mejor de sí. Entonces se vuelve un una dinámica muy padre. Yo, uno de los cofundadores de siempre decía cuando quieres contratar a alguien, tráetelo a la oficina. Una vez que salga el elevador ya está vendido en que va a querer trabajar aquí porque va a haberle se siente en la energía. Y eso es cierto. Tuve la fortuna de que nos invitaras a la oficina de Airbnb hace un par de semanas y que nos contaras muchas anécdotas y se siente. Y de hecho te diría que en donde más se siente es en cómo tú nos diste ese tour, en cómo tú nos presumías esa cultura siendo parte de esa misma cultura. Y me hace preguntarte cómo se logra. ¿Cuántas personas hoy son hoy en Airbnb? Diez mil. Y cuando tú entraste, ¿cuántos eran más o menos? Como mil doscientos, probablemente mil. Mil ya es un número grande como para no saberte el nombre de todos y diez mil mucho menos. ¿Cómo logras? O sea, pienso en estas compañías con las que yo trabajo en el día uno, tres founders, ¿no? Y de repente los veo crecer a ser quince y de repente son treinta y ya tienen problemas de cultura. Son retos que uno tiene que asumir porque cuando eran tres no existían y ahora que son treinta, diez veces más existen. Y tú pasaste de integrarte a un equipo de mil personas a hoy ese 10X, pero en miles. ¿Cómo se logra tener una cultura tan presumible como la que ustedes tienen en esa escala? Yo creo que es un poquito de los valores. Es los valores y de la empresa y que se vean día a día. O sea, es tanto las decisiones que toma la empresa de, bueno, ahora vamos a hacer esto y es por esto. La transparencia, nunca habido secretos. Lo que siempre digo es cuando alineas los objetivos de la empresa con los objetivos personales, es cuando pasa toda la magia. Entonces es de que todos, ah, sí, quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo más fregón que puedo estar haciendo. Y aparte estoy teniendo un impacto global de que estoy buscándole, por ejemplo, yo que trabajo trayendo más hosts a la plataforma y más propiedades, es encontrarle trabajo a la gente que pueda vivir de esto. Entonces cuando estas cosas están alineadas, se vuelve un poquito más fácil. Y luego tienes otros valores que están los valores de la empresa, pero todo el mundo como que vive esos valores. Entonces cuando alguien no los vive, es muy raro. Se siente inmediatamente todos como que cómo entraste aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? O sea, llama mucho la atención y se toma acción sobre eso. La gente se va por nuestra alineado, me imagino. No se toma tanto acción, sino como que la expectativa es algo. Se siente raro cuando, oye, pero no es competencia, estamos todos a ayudar. Ah, ok. O sea, es así, pues me entiendes, son, no son valores de que tú digas de que, bueno, pues es que yo escojo rojo y tú estás cogiendo azul. Es más como que, oye, no, es que hay que ayudar a esta persona. No, pues es que no quiero. Hay que ayudar a esta persona. Es, ¿me entiendes? No, está muy difícil alegar ese tipo de cosas. De acuerdo. Fede, tú llevas ocho años y te ha tocado vivir una serie de cosas en una compañía que entraste y no era pública, hoy es pública y estoy seguro que han cambiado muchas cosas. Cuando un founder inicia una compañía, muchos de ellos parten deseando convertirse en algo como Airbnb. Tal vez no Airbnb como su única inspiración, pero sí en una compañía pública que tiene la reputación que ustedes tienen y demás. ¿Qué consideras que ha funcionado? Pero sobre todo me gustaría que lo trajéramos a lo que hoy ves cuando estás tú invirtiendo también. ¿Qué funciona y cómo tratas de traer esas buenas prácticas? ¿Cómo tratas de traer eso a tu forma de evaluar a un equipo que hoy en el día cero te está tratando de convencer de que eso es lo que quiere construir? Pero todos sabemos que llegar ahí toma mucho trabajo, pero sobre todo la probabilidad está en tu contra, ¿no? Sí. De hecho, va un poquito a la mano de la tesis de Región 4. Lo cual es que los equipos y las compañías tengan fundamentos de producto de ingeniería como core value, como algo intrínseco, valor intrínseco de la compañía. Entonces, como funciona es, si estoy invirtiendo en algo de seed y digo, bueno, pues algo pre-seed, si llegas a pivotear, yo sé que tu pivote va a ser pensando, bueno, pues tengo estas ingenierías por usar esto y cómo mejorar el producto y cómo el usuario va a tener mejor uso del producto y cómo esto tiene más sentido. Y aprendimos de estos aprendimos de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que busco. O sea, no alguien de que sabes que contraté un diseñador externo para que nos hiciera nuestra página para el no, 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 no das. Es como como decir a esta compañía tercera es la que hace las contrataciones por mí. Es que no son las cosas que debes estar delegando o ingeniería de contraté a una compañía en otro lado, en la India o algo así para que ellos me lo hagan. No son las cosas que debes de delegar. Entonces, mucho de esto es de que si a ti no te importa, a la persona enseguida le va a importar menos. Y lo que yo busco es compañías y gente que le importe muchísimo, que al grado que tenga. Una de las frases que me que que digo mucho a founders y más a founders técnicos, a un sitio, por ejemplo, le una vez le pregunté, oye, tienes dos roles. Uno eres founders y el otro es de CTO. Ok, entonces supongo que tienes muchas reuniones que te dicen cosas los otros founders de que tienen que hacerse. Y tú dices no, 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 es que no, no se pueden hacer porque tenemos que crear el framework. Tenemos que hacer que todas las pruebas pasen. Tenemos que, o sea, nos va a tomar tiempo. ¿Por qué es este? Entonces no quieres tomar decisiones de ingeniería que sean malas prácticas de ingeniería en tu empresa. Digo, no, sí, por supuesto no me dejo. Bueno, ¿cuándo has tomado una decisión que tu equipo de ingeniería te ha matado? Digo, ¿cómo? No, pues no hago eso. Entonces no estás siendo un founder, estás siendo nomás un CTO. Le digo, tienes que, como founder, tú vivir en ese mundo en el cual no vas a dormir a gusto porque tomaste una decisión por la empresa y no por el equipo de ingeniería y a veces por el equipo de ingeniería y no por la empresa. Pero si no has hecho lo otro o uno lo otro, entonces estás fallando en tu doble trabajo. Entonces, ah, entonces es ese tipo de cosas que los trato de hacer encontrar, de que en realidad tienes que vivirlo y tiene que ser algo que te importe mucho porque va a ser más difícil después. Pero si tienes esa base, vas a tomar las decisiones correctas, las micro decisiones a través del día, las semanas o los años de que la empresa va a ir creciendo a como vaya a crecer, pero tienes una buena fundación. Me encanta que estés tocando este tema porque creo que este perfil de CTO muchas veces nos vamos al estereotipo y el estereotipo es este founder que está detrás de la pantalla y que no se involucra en nada más que las líneas del código. Sin embargo, yo como inversionista, lo que más me gusta ver es cuando, supongamos, en esta primera llamada que podemos tener para evaluar una compañía para una potencial inversión, los equipos que me terminan convenciendo más son aquellos que tienen un CTO que no es el estereotipo que acabo de describir, que se involucran en el negocio, que tienen la experiencia de la industria, que tienen opiniones fuertes de lo que están tratando de construir y que no lo trajeron solamente por su habilidad técnica. Así es. Hay poco de eso, Fede. Y me hace preguntarme ahorita con esa opinión que acabas de decir de no tercerizar y otras cosas. A ver, no es secreto que los VCs no queremos invertir en founders que están contratando una agencia tercera para desarrollar su tecnología. Eso no nos gusta, eso lo sabemos. Pero, ¿qué piensas de hoy un mundo en el cual puedes construir una compañía sin tener habilidades técnicas? ¿Qué hay de aquellos founders que empiezan y te dicen, oye, pero es que este es mi MVP y lo hice con no code? ¿Dónde te posicionas con un mundo en el cual empezar no necesariamente requiere habilidades técnicas? Yo personalmente hasta la fecha no he invertido en algo así, porque todos tenemos nuestras tesis de inversión, sí o no. Más, no estoy divorciado de la idea de que pueda haber empresas exitosas hechas por no code. Y de hecho, lo más cercano a no code es AI ahorita, más que no code. Curiosamente, conocí un CTO hace unas semanas que está haciendo unos proyectos fumados que tienen que ver con, sin entrar en mucho detalle, con cosas de drones, espacio y cosas, o sea, más allá de un SaaS o cosas así. Y esta persona no programa. Esta persona usa AI para programar, pero no escribe una línea de código. Es copy-paste basado en los prompts que hacen. Y me impresionó tal así que estaba en un bar y le dije, ¿me puedes enseñar? Claro que sí. Abrimos laptop, nos pusimos en una esquina en el bar y nos pusimos aquí. Otra de las cosas que amo decirle con Vale. Entonces me empezó a enseñar cuál era su proceso y estaba muy bien. Le traté de encontrar hoyos y no pude al grado que le invertí me invirtiendo. O sea, dije no, pues está bien. Y lo primero que tienes que saber es de que varias generaciones atrás dirían que si estás programando en Ruby, Python o algo así, que es un scripting language, dirían no, eso no sirve. ¿Por qué deberías estarlo haciendo en ensamblador? Y antes de eso decían en punch cards. Entonces tienes que entender que es generacional y va a ir cambiando las prácticas de cómo hacemos las cosas. Entonces es la primera. Entonces y cómo te vas adaptando y qué es lo que va funcionando? Bueno, la cosa que sí me fijo, por ejemplo, cuando veo eso es bueno, de qué forma lo estás usando y por qué estás usando no, porque esta herramienta y cómo la estás usando y qué es lo que estás queriendo hacer y cuál es el siguiente paso después de eso. O sea, si tienen una forma de trabajar, porque son los cimientos, no importa el lenguaje de programación, no importa la plataforma, no importa todo lo demás. Es los cimientos que es de ingeniería o de producto. Y si tienes muy bien visualizado cuál es, o sea, mira, yo quiero llegar aquí en tres años. Esto se ve en dos años así, en un año se ve así, en seis meses así, en la otra semana se ve así. Y en la manera que vamos creciendo, voy a ir aprendiendo y voy a ir tomando decisiones izquierda, derecha. Y obviamente a cómo me voy acercando, voy, la deviación es menos y menos y menos, hasta que le voy pegando cada vez mejor, mejor el producto y que tenga revenue, etcétera, etcétera. Entonces la idea es más en los fundamentos de por qué usaste esa herramienta. Lo que no acepto es por qué no es esa herramienta, es que no sé programar. Yo no. Inclusive yo he conocido gente que usa no code y sabe programar, pero dices que yo tengo más velocidad con esto. Bien, porque tiene todos los fundamentos de por qué está haciendo eso y, o sea, si lo puedes defender, adelante. De acuerdo. Regresemos un poquito a Airbnb, porque quiero atar este tema con algo que asumo te toca hacer desde tu rol. Estás en una compañía que resuelve problemas con ingeniería y puedo imaginarme casos en donde hay cosas que se podrían resolver en el mundo tradicional manualmente y que a lo mejor en otras compañías de hospitalidad se hacen manualmente y ustedes lo resuelven seguramente siempre pensando primero en tecnología. Entonces quería que nos cuentes un poquito también si de ahí viene un poco de esta tesis en donde pues tanto Cristian como tú, juntos invirtiendo, están inmersos en un ecosistema que se ve muchas veces todavía muy diferente que el nuestro. Pues mira, en cuanto a tecnología o manual, la verdad sí, si usamos muchas cosas manuales que eventualmente termina con tecnología. Entonces usamos de las dos y la pregunta siempre es qué es lo que se necesita hacer en este momento. El problema es como un startup o no importa el tamaño de la compañía, el número de requisitos o proyectos siempre es mucho más de la capacidad de la compañía que tengas, seas un programador o seas 10 mil programadores. Eso es nunca va a dejar. Es más, nuestro sitio una vez dijo y me acuerdo mucho cuando estaban diciendo desde que oye, pero sentimos que no nos pueden dar promociones como ingenieros y para llegar al siguiente nivel y el siguiente nivel. Entonces, qué onda? O sea, nos pueden, si nos pueden promover a todos, o sea, a todos al mismo tiempo, algo así. Y dice el sitio Ari, muy bueno, dice curiosamente el rol de ingeniería es el único rol, dice potencialmente en el mundo que no tiene techo. La necesidad de la compañía siempre va a hacer que tú te vuelvas mejor y que se te promueva y te vuelvas mejor y se te promueva. No existe un techo de que ya no te puedes, ya no puedes ser mejor. El siguiente nivel de ingeniería no sería útil para la compañía. No existe tal cosa y es el único rol en la empresa que no tiene límite. Tú puedes seguir creciendo, 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 creciendo. Tenemos unos ingenieros muy pesados. Me acuerdo en la historia de Airbnb, por ejemplo, uno de los ingenieros de Airbnb era el fundador de Coinbase en su momento, Brian, otro Brian. Entonces, es muy bonito eso, pero me fui un poquito por la tangente. Pero lo que voy es, siempre hay necesidad de más ingenieros, siempre hay necesidad de ingeniería y siempre va a haber muchas cosas que tenemos que hacer manualmente. ¿Por qué? Porque es ahorita el mejor lugar donde debo meter ingeniería, sí o no. Pero cuando no metemos ingeniería, lo hacemos de tal forma de que, ok, B1 es sin ingeniería y lo hacemos a mano, pero tiene que ser de esta forma para que B2 ya entre ingeniería y que esté alineado a la forma que lo vamos a hacer. Entonces, es otra cosa que a lo mejor no se habla mucho, pero ¿cómo es que ingeniería se involucra en los procesos que no tienen nada que ver con ingeniería? O sea, al menos en el short term, en el inicio, pero porque tenemos mano en cómo se va a hacer todo el proceso, a lo mejor decimos, bueno, vamos a hacer así al año, es cuando ya entramos nosotros, dependiendo de los resultados, pero se tiene que hacer así, así, así el proceso y cómo queremos hacer las cosas para que sea muy fácil, para que ingeniería entre diseño y producto a llevarlo de la mano a la siguiente etapa. Oye, Fede, y pensando un poquito, o sea, como que escucho una mentalidad de crecimiento, pero también escucho un mundo de buenas prácticas, de buenos managers, de fuentes de inspiración, como ahora describes a tu CTO, hoy estás expuesto a las grandes ligas, o sea, al final del día eres como ingeniero, a lo mejor un ejemplo del sueño de muchos ingenieros trabajando en las grandes ligas y pienso, ¿qué has aprendido dentro de las grandes ligas que de pronto no ves en compañías que ya están escalando en la TAM que deberíamos de tomar de inspiración? Porque nosotros invertimos en Latinoamérica porque es innegable la oportunidad, pero también es innegable el talento, pero talento y buenas prácticas no es lo mismo y creo que tú nos podrías ejemplificar cómo ese talento con buenas prácticas y cuáles son esas buenas prácticas, podemos seguir construyendo historias de éxito en Latinoamérica. Estoy de acuerdo con lo de buenas prácticas. Talento te lleva solamente tan lejos y buenas prácticas es lo que te lleva a la siguiente. Las compañías que sobresalen son probablemente en buenas prácticas, no en talento. Y muchas veces se distingue porque talento es cuando eres una persona de diseño, una persona de negocios y lo vemos cuando el CEO acarrea toda la empresa o el sitio acarrea todo el equipo de ingeniería y pueden hacer cosas muy padres, pero tiene un límite porque lo que sabemos es de que es hiper mega raro llegar a niveles altos cuando todo depende de ti. Y normalmente a los proyectos que son más ambiciosos se requiere de un equipo, se requiere de muchas personas y cómo trabajas en equipo es muy diferente. Entonces yo creo que una de las mejores prácticas para mí es que la gente aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a que nadie... Una vez hice una plática y que dije, a ver, les dije, estaba en un lugar de Latinoamérica y dije, a ver, levante la mano, ¿quién cree que hay una persona que se levanta todos los días y dice, ¿cómo me voy a fregar a Federico esta mañana? O a ustedes, y el 95% de las personas levanta la mano. Y digo, no, ustedes tienen tanto tiempo libre para enfocarse en ese tipo de cosas, de cómo me voy a fregar a una persona a la mañana. No, pero la otra persona sí. No, tampoco la otra persona está pensando en que tiene que pagar la luz y sacar al perro a pasear y todo este tipo de cosas. O sea, no, y el problema es que esa mentalidad la traen arraigada y la llevan al trabajo y piensa que, mira, esa persona habló en esa punta de esa forma porque me quería fregar. Y es, no, enfóquense en el trabajo, en la sustancia y todo eso. Entonces, esta frase que es expect best intent, me encanta, es espera lo mejor de la persona. Y si lo dudas, quédate con la duda y espera lo mejor de la persona. Y siempre como lección de vida te va a ir bien. No andes, o sea, tratando de look over your shoulder, se dice. O sea, de ver si alguien te quiere fregar o algo así. Es como que no, no, no. Todos estamos alineados que queremos que esta compañía salga adelante. Todos queremos tener un empleo y todos queremos hacer este tipo de cosas que están muy padres. Entonces, es ese tipo de cultura de trabajo en equipo. Y curiosamente no son, sí hay mucha cultura de cómo se debe hacer el producto, cómo debes de traer a stakeholders, cómo trabajas con liderazgo, con la gente que te reporta, con tus peers y cómo hacer pods cross-funcionales. Pero la verdad, a la hora, a la hora, son problemas humanos. Y yo creo que lo que hace que funcione bien en Airbnb y en otras empresas es que se traen talento de todo el mundo. Y no porque el talento esté en otros lados del mundo, sino porque te forzan a convivir con gente de todo el mundo. Crean unas Naciones Unidas, como quien dice. Y crea este entendimiento de cómo las Naciones Unidas deben de los diferentes países comunicarse entre sí, trabajar juntos para un bien. Y es ese tipo de dinámica que vas creando, que trabajas con gente de todo el mundo, que la mayoría de inglés no es su primer idioma. Han trabajado en miles de compañías, en miles de países de todas las edades. Entonces creas como que, ok, todos queremos hacer esto, porque todos venimos de todos lados, pero nuestro común denominador es este proyecto, esto que queremos hacer y estos objetivos. Y se vuelve muy para la dinámica. Tienes mucha razón en el tema cultural, Fede. Y me da risa que lo hayas logrado ejemplificar en una charla, en un escenario, pero sí es... O sea, y voy a hablar por los mexicanos, porque yo soy mexicano. Sí es cierto que sales a la calle pensando que alguien te va a fregar. O sea, tal vez no necesariamente lo vivo o lo vivimos en el trabajo, con tu equipo, lo que sea, porque hay obviamente muchas experiencias y no podemos generalizar. Pero sí estás sentado allá afuera en un restaurante esperando a que alguien te esté a punto de fregar. Estás manejando esperando a que alguien esté a punto de fregar, ¿no? Y entonces sí somos una cultura de, como ahora decías, de estar mirando como el look over the shoulder. Pero también me hiciste pensar en que tal vez sí somos una cultura muy de contribuidores individuales en lugar de jugadores en equipo. En México he escuchado muchas veces de gente que critica el éxito de otros en lugar de apoyar el éxito de otros. Y entonces como que me haces cuestionar desde dónde podemos cambiar para hacer más una cultura de jugar en equipo. Y lo llevo a ejemplos muy sencillos, como cuando un amigo está empezando una compañía, si te atreves a ser su primer cliente o no. En otras culturas brincan por ser tus primeros clientes. En la TAM tus amigos te dicen, ay, pero ¿por qué estás haciendo eso? Pero aún te piden descuento cuando estás empezando. Oye, había amigos que me decían, oye, regálame una pizza. Tienes una pizzería. Y yo, güey, estoy empezando. Cómprame una pizza. O sea, es ese tipo de mindset de que yo, ¿qué? Sí, y creo que impacta en lo que mencionas, ¿no? O sea, en si somos jugadores de equipo. Y dijiste algo que me quedo fuertemente. Proyectos ambiciosos requieren un equipo. Y todos los que estamos haciendo startups estamos tratando de hacer proyectos ambiciosos. Y creo que es un gran tema para tocar y reflexionar, que es un mindset de cultura. Y me gustaría hilar esto con el por qué de lo que haces como inversionista. Podrías estar 24-7 pensando en tu rol en Airbnb, en cómo seguir escalando en esto que acabas de describir, que no tiene un techo. Sin embargo, estás sentado ahí en un bar abriendo la computadora con alguien y entendiendo cómo ayudarlo, entendiendo cómo invertir en su compañía. Y me gustaría saber tú por qué. ¿Por qué Fede invierte? Yo creo que soy mejor manager porque soy inversionista y soy mejor inversionista porque soy manager. Van de la mano las dos. Y ingeniería siempre ha sido mi pasión, pero ¿dónde dice que tienes que tener una? Y la segunda siempre fue también ayudar a gente y ayudo a gente dentro de Airbnb y empecé a ayudar a gente fuera de Airbnb con un grupo que creé hace muchos años aquí en Bay Area que se llama Mexas en Silicon Valley, que ahorita son como 1,500 personas en TEC. Y siempre era ayudar, nomás ayudar. De ahí se crearon empresas, de ahí salió gente con trabajo, etcétera, etcétera. Y la forma, esta fue la evolución de un grupo de mexicanos y latinos en el BAB de cómo seguir ayudando. Fue bueno, pues si ayudamos ahora con dinero y si les empezamos a invertir y si lo hacemos de esta forma. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, las compañías que hemos invertido, la conversación ha empezado cómo les ayudamos, cómo les ayudamos, qué retos tienes, cuál es tu reto más grande ahorita y cómo ayudarles de qué. Pues contrataciones, contratar ingenieros. Es una clase que escucho o no sabemos de producto o cómo entramos a México si vienen de otro país de Latinoamérica o Estados Unidos o cuáles son las mejores prácticas de esto, etcétera. Entonces, por lo general, la conversación no empieza con dinero ni cerca. Es más, a veces como hasta la tercera plática que ya estamos hablando de otras cosas. Oigan, y por cierto, ¿quieren invertirle? Y es como que sí, sí. Entonces, me pasa mucho a veces de que les digo, me pasó una, hace como dos semanas que estábamos pivoteando emails y ya nos habíamos visto dos veces. Le dije, oye, se me había pasado, mándame el cap table y cómo andas, o sea, si safe o algo así. Y me contesta todavía el founder, me dice, oye, qué pena, pero eso es para inversionistas. Y yo, pues es que te quiero invertir. Perdón, o sea, entro de, es, es curioso y buen problema tener, diría yo, porque esa es la marca que tenemos. O sea, es, eso es lo, lo padre y es lo bonito de lo que estamos, del producto este de inversión que tenemos. Y así es como me gusta y así es como me llama la atención de, de, de no ser, llegar por un lado y, y, y verlo de otra forma. Es como que no, es que me gusta mucho lo que estás haciendo y ya entendí cuáles son tus problemas y todo esto y cómo te pudiera ayudar. Sea, sea nomás mandándote una liga o dándote una idea de cómo se puede resolver este problema y ya sea en una cena, una comida o en Airbnb, y darles un tour o algo así y, y se vuelve padre. ¿Cómo, cómo funciona Región 4? Porque, evidentemente, es como, para mí, una intersección entre, sigues siendo Ángel pero logras hacer un poquito más que si lo hicieras por tu cuenta. Entonces, cuéntanos qué es Región 4 y cómo funciona. Región 4 empezó con Cristian y yo siendo los General Partners. empezamos a invertir a través de un rolling fund que estaba en AngelList. Empezamos a traer el PIS que entraban y invertían junto con nosotros. Siendo un rolling fund significa que cada quarter invertimos la totalidad de lo que se levanta cada quarter. Es más diferente de un fondo tradicional porque cada vez y podemos públicamente decir que estamos levantando dinero y los que invierten en ese quarter es a las compañías que se les invierte y entran dentro de eso. Entonces, imagínate como que cada quarter se crea un fondo nuevo. Pero hacen la gente commitments de que, bueno, le voy a entrar dos años, cuatro años tanto al quarter y se hace el pool de capital cada quarter. Entonces, se vuelve muy dinámico. Se vuelve también pues por la dinámica que es, es tiempo completo como quien dice, o sea, que siempre está, siempre estás buscando más inversionistas y siempre estás buscando compañías porque el quarter lo tienes que cerrar con compañías, pero pues tienes un backlog, no es como que nomás ese quarter lo estás buscando. Y es muy interesante y está muy padre. AngelList se da cuenta que no es de la forma que tenían todos estructurados tanto negocio para ellos. Tener fondos pequeños, Región 4 era un fondo de dos millones de dólares y a menos que tengas un fondo de diez millones de dólares no les hacía, no les daba la mate. Entonces, subieron los precios y nos terminan sacando de ahí. Seguimos invirtiendo Cristian y yo nosotros sin el PIS porque pues ya no tenemos el vehículo para hacer eso. Y ahorita estamos en el proceso de la formación otra vez de Región 4, ya otra vez invitar al PIS, pero probablemente con una estructura un poquito más tradicional. nos vamos a empezar otra vez a incrementar el número de LPs y incrementar también los tickets, etcétera, etcétera. Entonces, me agarras en una transición muy padre que estamos ahorita dándole duro y con nuevas métricas y nuevas ambiciones. Si el año que entras te digo me salí de B&B porque está muy padre esto. no creo, no creo, porque otra vez va de la mano una cosa a la otra. Ok, oye, pero a ver, pasas como para lograr aterrizar. Hoy, Región 4, solamente las inversiones que están haciendo es Cristian y tú con su propio dinero sin capital adicional y están en proceso de poder regresar a tomar capital del PIS, pero mencionabas y lo voy a poner entre comillas de una forma más tradicional. Entonces, ¿esto quiere decir que ya no es un rolling fund? No, no es un rolling fund. La idea que es de pelearse con abogados y contadores que es un híbrido entre un fondo tradicional y un rolling fund, el cual es, otra vez, no sé si existan, no sé si estoy haciendo otro, por eso me estoy peleando con estas dos personas, pero es hacer un vehículo en el cual igual podemos hacer pull to capital quarterly y tú puedes entrar a un quarter y si entras en ese quarter las compañías que se invirtieron en ese quarter son las que entraste, pero tú también puedes entrar después y se hace un retroactivo a las que hemos invertido siempre y cuando sea en el periodo de capital que estemos haciendo call to capital. Entonces imagínate algo así como que vamos a hacer un call to capital de tres quarters y vamos a juntar el fondo tradicional en tres quarters, pero si tú entraste nomás un quarter, pues si nomás quieres invertir eso, ahí va, como un tipo de SPV, un vehículo, entonces entre como vehículos, pero el fondo tradicional invierte en todos los vehículos y tienes la posibilidad de tú invertir nomás en el vehículo si quieres, pero hacerlo de una forma que sea un poquito más como que el producto entero de región 4 en vez de tener, pues básicamente crear vehículos cada vez que quieres hacer una inversión y hacer todo, porque si no sería demasiado papeleo, pero estamos viendo eso con abogados y contadores para ver si es posible. Es muy curioso, cuando te metes en esto es hacking the system. Mientras que tengas un buen contador y un buen abogado que te dicen me he hecho el pleito, sí, se puede, lo hacemos y ya tú lo empaquetas de algo muy sencillo de explicar y que tiene sentido porque lo estás haciendo así. Pues de entrada, Fede, mi profunda admiración y respeto porque para mí hacer esto sí es mi full-time job y ya lo encuentro bastante retador. Entonces, que ustedes dos estén haciendo esto como un side job, la verdad es que lo admiro mucho, lo respeto mucho y necesitamos más gente como ustedes haciendo esto invirtiendo en Latinoamérica. Así que te lo aplaudo mucho. Gracias. Y estoy de acuerdo porque a diferencia de muchas industrias, entre más gente está haciendo esto, mejor les va a todos. Correcto. Oye, Fede, yo soy un gran optimista de nuestra región. Obviamente, como lo acabo de decir, me dedico a esto tiempo completo y tengo mis propias formas de describir cuál es nuestra oportunidad. Pero me encantaría y siempre me gusta preguntarlo, especialmente a alguien que hoy, pues además de ser mexicano, pues no estás en México, estás en donde sucede todo el tema de tecnología, especialmente hoy con AI, estás en Silicon Valley y como que siempre digo por qué no estar invirtiendo ahí cuando estás expuesto a eso. ¿Cómo describes la oportunidad de nuestra región tú, desde tu lugar, desde donde estás, desde tu experiencia? ¿Por qué invertir en Latinoamérica? Yo invierto aquí y en Latinoamérica. En Latinoamérica tengo una ventaja que puedo ver como tres pasos adentro de cada persona en cuanto a su forma de ser y sé de dónde viene la cultura. Entonces entiendo más rápidamente a una persona. También entiendo las personas que están aquí, pero pues es la ventaja que tengo en Latinoamérica. ¿Pero por qué invertir en Latinoamérica? Yo creo mucho en, y te voy a hablar ahorita de mexicanos, mexicanas y mexicanos. Yo creo mucho en la gente de México que pelea por algo más, por algo diferente. Que lo ve en Silicon Valley y dice, yo quiero eso, pero no me tengo que ir, no me quiero ir, pero yo lo quiero aquí. Y veo más que ya le estamos dando la vuelta a esto de que pasamos por una etapa de que hay que hacer el Uber de Latinoamérica, el Airbnb de Latinoamérica, el X de Latinoamérica o de México. Y creo que ya estoy viendo cada vez más que es, no, yo soy el Airbnb del mundo, pero hecho en México. O sea, que la gente ya está pensando más allá y cómo le llega a mercados internacionales y todo esto como su, parte de su pitch y parte de su entrada. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada ya dejó de existir desde hace mucho tiempo. Entonces una persona no ve de dónde fue creado para saber si se va a utilizar la herramienta o no, o lo que sea, hablando de SaaS. Entonces soy bullish, como dicen, en México de que cada vez va a haber más de esto y va a salir esa hambre, esa necesidad de todas estas personas que hackers o que van a empezar a trabajar en cosas así. ¿Por qué? Porque el costo de emprendimiento es todavía más bajo en México y lo que tienes es que el costo sea bajo y que tengas mucho tiempo y yo creo que en México se pueden dar esos casos fácilmente. Es cuestión de empujarlos y darles las mejores prácticas de cómo hacerlo, cómo llevarse con esa gente, cómo encontrar productos, cómo enseñarles cuáles son las herramientas o los fundamentos de ingeniería y de producto y yo creo que con eso pueden hacerlo y que tengan un objetivo muy alto. No ser el mejor de Hermosillo, de Sonora, de México, sino del mundo en este tipo de cosas porque la verdad es que ya que estás aquí y que estás, como dices tú, en las grandes ligas, te das cuenta que esos techos que tú te pones son imaginarios. Cualquier persona puede estar aquí, cualquier persona le puede ir bien aprendiendo a programar o aprendiendo producto y echándole todas las ganas del mundo. Eso es todo. Completamente alineado contigo. Yo siempre he pensado que, a ver, esto que acabas de agregar, me encanta, los techos son imaginarios y nosotros mismos somos víctimas de nuestros propios techos, pero también creo que la única forma de construir una compañía exitosa es ensuciándote las manos, trabajando duro, haciendo las cosas bien y no tomando ningún atajo. Me encanta. Y pues, Fede, me gustaría cerrar con una última pregunta de este episodio que es con la que siempre me gusta cerrar. Me encantaría que nos pudieras contar de pronto una anécdota de uno de los momentos que hayan sido de los más emocionantes o de pronto de los más difíciles que han marcado más tu carrera profesional. Híjole, para mí es importante dar saltos. Entre más gente te diga que estás loco, con más ganas alta, porque si estás consciente de qué es lo que estás apostando y qué es lo que puede estar del otro lado, solamente tiene sentido para ti. Cuando me vine a San Francisco, me vine con, me puse a buscar trabajo, encontré trabajo, me vine para acá y me vine con, creo que tenía 100 dólares en la cuenta de banco. y llegué y les dije, oye, paro, ¿me puedes dar la primera semana por adelantado? ¿Por qué? Es que no tengo para pagar la renta o el hotel, o sea, así, y ya, pero, ¿a quién me vas a ver? A las 7 de la mañana voy a ser el primero en llegar y el último en llegar. Ok, al año, ya que estaba rentando un departamento en San Francisco, el 70%, el 75% de mi dinero se iba a la renta. ¿Qué es lo que hice? Era el primero en llegar a la oficina, el último en irme, cuando llegaba al departamento, hacía un proyecto de freelancer. Me acostaba a la 1 de la mañana, me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, agarraba un bar, un tren de una hora y llegaba al trabajo y así, y así me lo aventé como por unos 2 años y luego eventualmente brinqué a otros lugares. Entonces, mucha gente se da con la finta de que el llegar aquí es como que el paraíso y ya todo lo sacaste bien y todo. Para mí, el común denominador de aquí es la gente que se queda, porque las grandes ligas no es porque estás con las mejores compañías y todo eso, sino que estás con la gente que tiene hambre, la gente que no va a dormir, la gente que viene a superarse, no viene a ver el Golden Gate, no viene a pasearse, viene a superarse y el hambre es dura porque vienen de todo el mundo. Entonces, siempre va a haber una persona con más hambre que tú. Entonces, si no le echas el 100% de las ganas y estás dispuesto a sacrificar y picar piedra, sabiendo que esa piedra se puede volver algo fregón en un futuro, está muy difícil aquí. Entonces, no es tanto llegar aquí, es quedarte aquí. Una frase que escucho muchos que dicen es que San Francisco se volvió muy caro. Y les digo, no, es que no estás ganando el mismo crecimiento que las otras personas. Te están superando todos los demás, entonces se volvió caro para ti. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Me gusta mucho que nos hayas compartido esto, Fede. Creo que definitivamente, así como lo dije al principio, es bien fácil decir, ah, es el Senior Engineering Manager de Airbnb y solamente juzgar tu historia por lo que eres hoy. pero decir no, no es fácil, así llegué, vine con 100 dólares, negocié que me pudieran pagar de anticipado mi renta para tener donde dormir. Vuelve muy humana esta conversación. Te agradezco mucho habernos compartido esta historia. De nada, gracias por invitarme. De hecho, pues Fede, con eso cerramos este episodio. Me encantó pasar esta horita platicando contigo y estoy seguro que para quienes nos escuchan también lo van a disfrutar muchísimo. Para quien nos está escuchando y quiera entrar en contacto contigo, ya sea para presentarte su compañía o hablar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte, Fede? FS arroba region4.bc Súper. Pues Fede, de nuevo, mil gracias y para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. Como cada semana, te recuerdo que a mí me puedes encontrar en LinkedIn y que si eres un ángel inversionista, por favor, escríbeme. Me encantaría invitarte a este espacio, a que platiquemos, a que hagamos un episodio. Si quieres ser parte de nuestro club de ángeles, puedes darte de alta en ángelesdelatam.com y si eres un founder en Latinoamérica en etapa temprana, recordarte que en FiveFunders estamos invirtiendo 300 mil dólares y nos encantaría conocerte. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!